¿Qué pasa, Paisa? Listo, listo, Barcero, aquí empezando la sesión 104 de Teso en Wi-Fi, esta semana en clase también. Gracias a Dios, hay trabajito. Mirar acá, ahí los puse en descansito, cinco minuticos, mientras vengo acá y ya continuamos. ¡Oh, Daniel llegó! ¿Qué onda, Daniel? ¿Cómo está él? ¿Dónde está? ¿En España o en Estados Unidos? En Chatanuga, a puntito de coger un avión, nada de media, ahorita montó. Ah, bueno, ya casi monta, pues entonces ahorita después de que yo termine le paso la batuta a usted para que más o menos les cuente las buenas nuevas que ya sudó este petróleo ahí para encontrar el problema. Entonces, muy interesante, gracias por compartir, igual ahorita les paso. Bueno, entonces yo estaré acá nomás un par de minuticos, ya continúo acá con la clase, pero entonces les comento, México, la próxima semana, ya llegó la hora. Para los que vienen, estamos en el BLEER, ya saben, ahí nos hemos estado comunicando por correo, dejándoles saber a todos lo del evento. Si se van, si van a venir y ya se inscribieron, paguen la factura o si no van a poder venir, déjenos saber. Estamos haciendo arreglos y modificando cosas, lo de las capturas con MIST, no se pudo porque los dispositivos de MIST no van a alcanzar a llegar. Entonces estamos en proceso, ya sea o de integrar el grupo que yo tenía para lo de capturas remotas con el grupo de Adherian Granados. Entonces vamos a hacerlo de troubleshooting de Wi-Fi, Bluetooth y Zigbee en la misma o pueden también pasarse al Deep Dive de Elliot Eggers, que es el de hacking a redes Wi-Fi. Entonces ya ahí me comunicaré con ellos. ¿Qué más hará en cuanto a México? Pues yo creo que ya el tiempo nos llegó, ya nos veremos allá la próxima semana. Ya estaré, Dios, mediante el jueves. Yo creo que voy a estar en tránsito de camino a México el viernes a esta hora. Es posible que a lo mejor esté en Denver. Yo no sé dónde voy a estar, pero de todos modos yo creo la sesión el jueves y entonces podemos hacerlo de siempre. Ya sea que lo ponga uno de ustedes de anfitrión o que les dé el acceso para que entren y empiecen a grabar sesión. Entonces no sé si tienen preguntas o algo para lo de México. Listo, perfecto. Leopoldo, Leopoldo, puede recibir su mensaje, entonces pues no estaremos hablando más tarde. Sí, sin problema. Por ejemplo, las fechas límites para realizar el pago o incluso podría ser el mismo día. Sí, sí, allá mismo puede ser. El todo es que si me confirma, mira, de seguro voy a venir y entonces pagamos allá. Entonces eso lo podemos. Allá va a estar Mateo, el de Wireless Land Professionals, Matthew. Entonces él nos va a estar colaborando durante la conferencia, haciendo las grabaciones y procesando pagos y imprimiendo los gafetes. Entonces sí, se puede hacer allá, no hay problema. Pueden pagar con tarjeta, con efectivo, con oro, diamantes, todo lo que tengan de valor se toma. ¿Sí o no, Jesús? ¿Sí o no, Jesús? Bitcoins. Con bitcoins también, Cisas. No, ya estamos bien limitados, todavía no estamos tan en el futuro, pero bueno. Con gallina y chivo también. ¿Ah? Gallina y chivo. También. También. Lo que traigan, paisas, todo lo que traigan. Listo. Bueno, señores, yo creo que yo los dejo, ya sigo acá en la clase. Voy a poner a uno, usted, mi anfitrión, entonces. ¿Quién me va a quedar hasta el final? Definitivamente, Daniel, no, porque ya pronto le sube un avión. Pero entonces. ¿Usted qué, Montro? ¿Lo pongo a usted o qué, parcero? Dale, dale, dale. Dale, pues, espere, yo me paso para acá, Palo. Vamos a ver participantes. Oh, aquí está. Bueno. Ernesto Fernández, el Montro. A ver, le ponemos acá, make host. Change host. Y ya usted, el host, yo creo que las opciones abajo le cambian. Puede parar la grabación. Si alguien lo trata mal o algo, lo remueve de la reunión, lo veta, lo que sea. Está usted a cargo, parcero. Yo creo que dijo que puso a David García. No, yo puse a... Oh, sí. Ah, bueno, pues, David, entonces usted que está a cargo. Ah, hostia. ¿Cómo pasó? Yo escogí a Ernesto. Yo creo que David nos hackeó. Eso fue. Sí, puede ser, puede ser. Listo, David, entonces usted está a cargo, parcero. Vale, vale. Ahí los dejo, entonces. Muchas gracias a todos por estar acá. Daniel, lo dejo para que usted les comparta este grupo, el tesoro que se encontró. Listo. Menudo tesoro. Ahí los dejo. Felicidades. Venga, cuídate. Venga, cuídate. Hasta luego. Pues nada, comentaros una cosa curiosa que me ha pasado. Bueno. En los de los almacenes. Vamos a continuar en este lado. Qué bien, ¿eh? Le acabo de silenciar. Qué bien está el poder. No, no, para nada, para nada. Os cuento, por si alguna vez os pasa, ¿vale? Porque a mí me ha costado un montón estar con la tontería y todavía no entiendo muy bien por qué ha funcionado o por qué no funcionaba, pero bueno, yo os lo comparto, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en las almacenes usamos dispositivos Meraki, ¿vale? Para todo lo que se llama la Wi-Fi y todo este tipo de cosas, ¿no? Tenemos una red específica que es para todos los escáneres, ¿vale? Y aquí en Estados Unidos, en esta lugar, pues tenemos unos dispositivos en concreto que se conectan a esa misma red, que son unas Samsung Galaxy Tab A8, ¿vale? Se modela un concreto de tablet que nos ha dado con el saco durante meses, ¿no? Hacían cosas muy raras. Se conectaban sin ningún problema, pero la primera vez que se les conectaban ya no se volvían nunca a conectar. Había que formatearlas, conectarlas, era una cosa como muy extraña. Entonces, bueno, llevamos con eso, ya te digo, lleva pasando meses y, bueno, ya se ha podido poner por fin a eso. Había otras cosas más importantes. Entonces, dándole muchas vueltas, capturando un montón de tramas, revisando un montón de historias. No tengo muy claro por qué sí ni por qué no, ¿vale? Pero todo el problema que tenían estos dispositivos es que en SSID no estaba activado 802.11w, ¿vale? No estaba activado y, por lo que fuera, pues esos equipos no eran capaces de hacer la autenticación. Tuveía ese error y el error era, últimamente, contraseña incorrecta. Contaseña incorrecta, contraseña incorrecta, la contraseña estaba bien. Otros dispositivos con la misma contraseña se conectaban sin ningún problema. Estos dispositivos eran imposibles, ¿vale? Y el único error que veía era contraseña incorrecta. Veía las tramas, las tramas parecían correctas, pero iba bien, pero de repente no conectado. Había que formatear los equipos y tal. Y ha sido activar 802.11w, ¿vale? No obligatorio, pero sí para que todo cliente que lo pudiera usar pudiera conectarse. Y mano de santo, ni un problema ni medio con esta estabilidad. Con ese modelo en concreto. No sé muy bien si es por la capa del Samsung Note que llevan, no sé si es por el chipset que llevan para la Wi-Fi. Pero bueno, más que nada, compartirlo con vosotros no me hace que os pasara una cosa rara de este tipo, ¿vale? Porque lo tengáis en cuenta. Una cosa tan tonta como eso, que en un principio no tengo muy bien todavía muy claro el por qué no dejaba realmente que los equipos se conectaran y le daba la contraseña. Pues así de activarlo ya funcionaba. 802.11w, ¿dices? Sí, w. Eso es MFP, ¿no? Es Management Frame. Exactamente. Sí, 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 sí. Es eso. Pues han de traer algo de seguridad que les dice. Si no está súper segura la Wi-Fi. ¿Por qué eso hace? O sea, necesita que fuera mandatorio en su driver o algo así. Sí, pero lo más curioso es que de primeras conectaban. Es decir, conectaban, se pegaban un tiempo sin problemas y la primera vez que las tiraban ya no se volvían a conectar nunca más. Driver bug. Sí, o sea, ha sido una cosa rarísima. ¿Y esa estabilidad no tenía ningún MDM? No. Porque, por ejemplo, nosotros usamos SOTI como MDM y ahí tú indicas que la seguridad mínima de la red puede ser X, ¿no? Entonces, la primera conexión sí que realiza, pero luego cuando se aplican perfiles de SOTI, ya no. Ahí es donde he estado tirando un par de días pensando que me llegan varios problemas, pero es que formateabas el equipo, no lo instalabas SOTI, lo dejabas como un equipo tan alón y hacía exactamente lo mismo, sin tener nada de SOTI instalado. Y es lo que a mí me volvía luego, porque yo también pensaba que era algo de SOTI, o sea, algo del perfil de SOTI que le estamos aplicando. Digo, que aplica esta red, que además es una red segura y es una red a la que es la única a la que se pueden conectar este tipo de dispositivos. Digo, oye, estará metiendo una capa que nos está posicionando. Pero es que formateabas el equipo, no instalabas SOTI, dejabas el equipo de cero y pasaba lo mismo. Entonces, ha sido bastante sodomizante encontrar el problema. Me imagino que sea un problema del propio equipo, del, ya te digo, del driver, del chipset que lleve, de, yo qué sé, de la capa de Nox que lleva Samsung, no tengo ni idea. Una pregunta, Daniel, solo por curiosidad. A nivel de IPs, ¿permitíais tanto de HCP como IPs manuales? ¿Teníais forzado...? No, no, se permitían los dos. Sí, también estuvimos mirando, porque era un tema de HCP, yo qué sé, pues que no llegaba la petición, o yo qué sé, o por lo que fuera venía denegada. Mira que estoy viendo que me suben la maleta, estoy tranquila, perdonad. Entonces, pensamos también que era esa parte, ¿vale? Pero es que no llegaba, si era conectado, si no llegaba hasta la conexión, no hacía la petición, no hacía nada. Se quedaba, se quedaba ahí, lo probamos con IPs fijas, probamos el DTSC, y el problema era el mismo. Era simplemente activar 802 punts de W, oye, y mano de santo, y un problema ni medio. Se supone, si no me equivoco, que eso en un principio lo que tal es protegerles, sobre todo, la parte de autenticación, que no te puedan mandar un ataque de autenticación si no lo manda el propio AP. ¿Y los APs, los tienes todos en la misma network, o es posible que tengáis diferentes networks con diferentes APs en el mismo sitio? Están todos en la misma red, todos en la misma red. Tenemos dos modelos, los MR44 y los MR42, y pasaban... No, pero no a nivel de rango de IP, sino que a nivel de... Sí, a nivel de Merakir estaban en la misma network, sí, sí, misma network, mismo SSID, misma TILAN, todo exactamente igual. Pero ha sido una cosa muy curiosa, ha sido... Y no tenéis ningún AP más de Merakir en la misma organización, pero en otra network, ¿no? Eso no existe. Sí, sí, tenemos APs de Merakir, sí, sí, tenemos muchas networks, tenemos creo que unas 112. ¿En el mismo cliente? No, 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 repartidas en lo que es el Azure, en lo que viene a ser toda la organización. En el mismo cliente, no, en el mismo cliente tenemos, sí que tenemos varios SSIDs, ¿vale? No sé si te referías a eso, diferentes subredes dentro de la misma organización. Digáis más, no sé si es el caso o no, ¿sabes? Es una organización y tenéis dos edificios distintos, ¿vale? Entonces, en un edificio, tener agrupados todos los APs en una network y en otro edificio, otros APs en otra network y que entre ellos los APs se vean. Sí, este no era el caso. Vale. Estaban todos en la misma network, sí que tenemos otras networks, ¿vale? Pero son de otros sitios, como tenemos a través de SD-WAN, que se ven, hay comunicación y tal, pero en este caso era solamente una network y ocurría dentro de esa network. Vale, a mí me ha pasado, me pasó en su día algo parecido, pero yo sí que tenía dos networks distintas con APs, pero entre sí dentro se veían los APs, por la LAN entre sí, y cuando activas el Air Marshal, como son de network distintos, te los detectabas como si fuesen ROG APs, y entonces te mandaba paquetes de autenticación. Y yo lo arreglé también, como tú dices, activando el Mayfair Protection, porque activando esto, como el cliente no permite las tramas de autenticación, no... No, en definitiva no es tu caso, no... No, no, pero es interesante lo que comentas, que alguna vez nos pasa, lo revisaremos. Entonces, sí que hemos tenido algún problema separando redes, sobre todo, más que a nivel de Wi-Fi, ¿vale? Sí, sobre todo con temas de Switch y con Meraki, que cuando hemos separado, por ejemplo, Wi-Fi de Switch y en redes diferentes, siempre se ven en la misma ubicación, sí que hemos tenido problemas de retardo, y hemos tenido que refundir todo en una sola red, y eso ha desaparecido. También son cosas curiosas, son esos agujeros negros que tiene Meraki de vez en cuando, que no saben qué les pasa, pero bueno, de repente encuentras una solución, refundes todo, se selecciona todo y se acabó. Joder, vaya pollito. Sí, sí, ha sido interesante, menos mal que no eran críticas las tablas, no sé si a las funciones eran antes, pero vamos, he sido curioso. Por mi parte no tengo más. Sí, yo tenía ahí una cosa así medio preparada, no sé si os interesa o... Estoy ahí así entrastrando con ISE y portales cautivos, y no sé la experiencia que tenéis así con certificados de seguridad y demás, sino si os interesa ver mi experiencia para montar un certificado de seguridad público en un ISE para no tener el error de que el error no es de confianza cuando hables el portal cautivo. Si os interesa, os puedo enseñar el proceso que he hecho para que tengáis un certificado de 30 días de pruebas que... Adelante. Para probar en el laboratorio, ¿sí? Adelante, pues... Sí, sí, largaré. Pues allá vamos. Yo no soy un experto en certificados de seguridad, a lo mejor hay otros métodos más fáciles para hacerlo, ¿sabes? Pero yo... A día de hoy es el más rápido que he encontrado. A ver si os puedo compartir la pantalla. No sé qué veis ahora, si veis una bandeja de correo electrónico o... El correo. El correo electrónico. Vale. Os explico un poquillo la topología que tengo. Aquí tengo el ISE, ¿vale? El ISE... Me he creado un dominio de pruebas y en principio tenía que ser interno. Y, bueno, en mi caso se llama wifilab.es. Es este de aquí, ¿vale? Y dentro del controlador... Tengo un controlador de dominio, un Windows 2012, que es el que me resuelve las DNS internas, ¿vale? Entonces, el problema que me he encontrado es cuando tú intentas generar el certificado de seguridad, siempre cuando me he encontrado lo que me he encontrado yo, ¿eh? A la hora de enviarte el certificado de seguridad, suele haber tres métodos. Hay uno que no lo controla del todo. Otro es que cuando tú tienes un servidor web fuera, a través de unos registros que se llaman .acme, tú metes ahí unos tokens que te metes y entonces ahí generas el certificado de seguridad. También me han dado muchos problemas y nunca los he sabido integrar. Y entonces la otra solución es que te envíen un correo con los certificados de seguridad que tú has generado con el dominio que tocan, ¿no? Porque al fin y al cabo el certificado de seguridad va asociado a un dominio. Bueno, pero si tú no tienes el dominio ese publicado en internet, no tienes forma de recibir ese correo con esos certificados. Normalmente los clientes ya tienen comprado ese dominio y para recibir ese correo no vais a tener problemas. Pero yo para hacer las pruebas me lo he encontrado, ¿no? Entonces, para conseguir ese dominio, en esta página, en one.com, por un euro al año puedes comprar un dominio de pruebas, que en este caso es wifilab.es, que es el mismo que yo tengo internamente, de forma que cuando genero los certificados de seguridad en el ISE y los envío a la entidad certificadora de confianza para que me devuelva el certificado firmado, pues ya tengo un sitio donde los puedo recibir, ¿vale? José, José, perdón, te interrumpo. El número ese que pone más 34, 518, ¿hay números que empiezan por 5 en España? Perdona, me he perdido. ¿Qué número te refieres? El número que pone necesitas ayuda y pone más 34, 518. Más 34 en España, ¿vale? ¿Y existen números que empiezan por 5? Ni idea, no sé. Es que directamente, no sé, únicamente he utilizado esta página por el precio del dominio, ¿no? Que los dominios son... Lo que me llamó la atención es que yo creo que no existen números que empiezan por 5. En España. No sé, es que ya los hay que empiezan por cero también. O sea, que no sé, depende si es algún operador que no sea telefónica y que haya podido adquirir esa numeración. El dominio lo tengo comprado, tengo la gestión del dominio. Y claro, sí que a nivel profesional a lo mejor no sé si confiaría o no en ese dominio, pero para este tipo de pruebas que es para ver cómo generar certificados y importarlo para mí ya es válido. No buscaba nada más con esto de esto. De hecho, solo lo pillé para poder recibir el correo. No... Pero, a ver, un segundillo... ¿Dónde tengo por aquí la cuenta? O sea, por aquí tenía esto... Juan.com... Aquí tengo mi panel de control con mi correo, con mi cuenta de correo asociada a la que puedo recibir el correo y tengo el dominio. Incluso si... mi filab.es... Aquí hay una página en construcción que... que le he metido en una plantilla. O sea, que lo puedes jugar para montar páginas web y demás. Supongo que al cabo del año mejor te suben el precio. Pero bueno, para hacer pruebas la he encontrado... es algo interesante. ¿Vale? Entonces, como os decía, en... O sea, tengo el dominio y para generar el certificado de seguridad he utilizado... A ver, ¿dónde tengo la página? Titi, titi, titi. Está aquí. Este tampoco. Esta página de aquí. SSL.com, ¿vale? Para que no entre mi cuenta. Nueva pantalla en modo incógnito. ¿Vale? Entonces, desde aquí... Ahí son baratos. Yo luego los compro ahí seguido. Sí. Aquí a nivel personal, pues, te puedes generar un certificado SSL de pruebas que lo puedes utilizar durante 30 días. ¿Vale? La entidad de esa certificadora que he pillado... Bueno, que aquí es estos... Te dirige, trabaja con Modo, que es una de las que tienen como de confianza para generar el certificado de seguridad. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos esto, a nivel de ICE, vendríamos al apartado de certificados de seguridad. Entonces, desde aquí, generaríamos el certificado para nuestro ICE. ¿Vale? Lo rellenaríamos, el FQD no dejamos tal cual, rellenaríamos con la organización que tengamos, no sé, desarrollo, organización Wi-Fi Lab. Y entonces, aquí en el SAN, le meteríamos el ICE Wi-Fi Lab.es, porque es el dominio que a mí me... Perdón, sería a nivel de DNS. Y entonces, aquí el nombre de host al que le queremos asociar el certificado. ¿Vale? Si tuviésemos más de un dominio para resolver la misma IP, pues las tendríamos que ir añadiendo aquí. ¿Vale? Y entonces, ya cuando a la hora de generar el certificado, le podemos definir en ICE para qué queremos utilizar ese certificado. ¿Vale? En este caso, bueno, para... Si le seleccionamos el admin, sería para cuando nos logamos en ICE, el certificado que utiliza para el portal de la gestión. Y al que nosotros nos interesaría para el portal cautivo, para que cuando los usuarios invitados se conecten al portal cautivo, no reciban la alerta de que el certificado no es de confianza, pues sería este de aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, ICE tiene una serie de portales cautivos por defecto configurados. Entonces, pues nosotros definiríamos para cuál de ellos queremos utilizar el portal cautivo y lo generamos. No sé si ahora me generará un error porque ese certificado de seguridad ya lo había generado. Bueno, pues para generarlo todavía no está firmado. Supongo que me dejará. Me dejará. Ahí nada más aguas porque estás generando un self-sign. Sí, sí, todavía no estoy importando eso mismo. No, pero no estás generando un request. Estás generando un self-sign por el mismo ICE. Ahí arriba decía self-sign. No era CSR. Ay, espera, me he equivocado de... Perdona, perdona, me he equivocado de... Porque ahora me ha tumbado... Probablemente te cambió el self-sign y también la administración del sistema. Sí, 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 sí. Pues se ha acabado la demo aquí porque... O sea... Un segundo, yo si tenía... Si me ha cambiado la... Y ahora hasta que no me reinicie el servicio no... No me va a dejar entrar a la administración del dispositivo. No sé si tenía por aquí las capturas de... Pero no tarda, ¿no? Sí, sí que tarda. A lo menos los cinco minutos me tardará en arrancar el servicio de... ¿Cómo? ¿Tamca del web? ¿Cómo? Del web. Sí, porque te arranca todo. Te arranca el servicio de la gestión y del portal cautivo. Como le he metido el admin portal... Si hubiese puesto solo el portal cautivo, no hubiese pasado nada. Pero al haber metido el admin portal, como también te renueva el certificado de seguridad, reinicia el servicio de administración del ISI. Lo reinicia todo. Ahora ya no se pierde la gestión del equipo. Un segundo a ver si puedo recuperarlo por otro lado, la debo por otro lado y la hacemos. Si no, dejo la palabra a otro mientras arranca el servicio y después continuamos. Un segundo. Un segundo. Son los problemas del directo. Igual en lo que regresa... Yo uso igual el de SSL, o sea, ese sitio para los CERS. Y normalmente uso el de DNS Validation. Porque luego yo ando buscando dónde están baratos para hacer una demo. Lo compro ahí en cualquiera que te venda un dominio, pero luego el mail te lo cobran. O sea, crear una cuenta de mail te lo cobran aparte. Y el crear un registro de DNS, pues no te lo cobran. Nadie, cuando te dan un dominio. Entonces, le das esa opción en SSL de generar un registro. Y nada más le pides al del dominio donde lo hayas comprado y te manda el CERS. O sea, normalmente queda bien rápido. Es que siempre... Ya os he comentado que tampoco soy un experto en certificados de seguridad. Y a veces hay que encontrar el cómo generar. Porque incluso... Sé que Comodo tiene... Bueno, Comodo es una de las entidades públicas certificadoras. Pero cuando entras directamente en la página de ellos para generarte el certificado, he tenido muchos problemas para hacerlo. Y esta página de aquí es todo bastante rápido. Porque una vez tienes el certificado firmado, has generado el certificado. Sí, es... Cuenta que entra en... Cuando tienes el request, directamente lo subes para que te lo firme y rapidito lo recibes por correo y lo puedes sin importar en... En Icy. Y no encontraba así ninguna plataforma tan fácil como esta, ¿sabes? Para hacer todo. Titi... 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 Vale. Pasa aquí. Está bloqueado. O sea, yo antes... He hecho aquí y lo que he hecho es generar el SELSINER certificado. Pero no es esta la opción que hay que hacer. Como dice Ulises, es desde aquí. Donde tú pides la petición para el SELSINER request. ¿Vale? Hasta que no pueda recuperar el acceso al ISE. Entonces, una vez lo tienes aquí, lo importas y ya lo tienes dentro de... De ISE para poder utilizar el certificado para, ya sea, para el portal cautivo, para el BIOID o el servicio que quieras asociar. SSLS... A una... SSLS.com O sea, para generar el certificado, como os he comentado, directamente... Desde aquí... Le... Le... Le dices el... 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 Checkout... Y ya automáticamente le metes el... El email que es la cuenta y después es importarle el certificado de seguridad para que te... Para que te lo firme y te lo envíen por correo para poderlo importar en... 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 En ICE. Pero ahora... Pues nada. Pues lo siento, pero... Pero ahí queda... Ahí queda la demo. Queda de media. Si... Se arranca y ya... Ya continuaríamos. Y ya... Seguro que arranca pronto ahora. De todas formas, una pregunta. Dijiste que también tenías un domain controller, ¿no? Sí. Eh... Y... Quiero decir, si tú te haces el certificado y lo tienes... Eh... A ver... O sea... No... No has pensado en hacerte tú la entidad certificadora y como tienes el domain controller... Sí. Tienes una entrada y de esa manera el certificado va a ser válido en tu entorno. Nadie... Nadie más va a tener válido... Eh... O sea... Tendrías... Para que te funcione en un móvil, por ejemplo, tendrías que instalar... Eh... Certificado en el dispositivo. En el dispositivo, que en el móvil a lo mejor puede ser más complicado, pero... En un PC sí sería muy sencillo, ¿no? No... Sí... Yo... La ventaja que le veo es esto, ¿no? Que sin tener que hacer configuraciones adicionales en los equipos de importar certificados o... O no, que... O sea... 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 Cuando... Tú tienes portales... O sea... Esto está pensado para el portal de invitados y normalmente tus invitados... Tú no vas a instalarle los certificados en cada máquina, entonces... Correcto. Por eso te interesa que cuando se te loginen en el portal de invitados, automáticamente... No les salga la alerta porque si no... Simplemente da opciones avanzadas y decir, permitir, pero hay mucha gente que no se fría o directamente no sabe cómo sigue este proceso para... Para poder continuar y meter el usuario y la contraseña, ¿no? Y... Y... Bueno... Es una forma de practicar porque... Hasta hace poco yo no había generado certificados de confianza ni los había importado en los dispositivos, ¿no? No sé si... Supongo que a lo mejor para muchos de vosotros será un proceso fácil, pero... Creo que... Como yo me había costado pelearme bastante y demás, digo, pues mira, pues si alguien se puede aprovechar de... No, no, y se agradece la demo. Y sabemos que estas cosas pasan. El proyecto de demo. En lo que se levanta el servicio, os voy a comentar una duda. Una cosa que me pasó hace un tiempo en un entorno... Creo... Es que ahora mismo ya no recuerdo. Es que creo que se ha vuelto a reproducir una incidencia y le estaba dando soporte a un amigo, a un compañero y amigo. Que creo que me pasó hace en torno a un año y medio, quizá dos años. Y básicamente eran apps Cisco en modo Flex Connect. Y resulta que los dispositivos Microsoft sí conseguían IP y los Android no tenían nunca IP. Hicimos captura. Es una infraestructura que está gestionada por varias empresas. La Wi-Fi la llevaba a mi empresa. Luego tenían un firewall Fortinet y el DHCP lo estaban dando por infoblocks. Y bueno, pues básicamente que no funcionaban ciertos dispositivos. Eran siempre los dispositivos Android que nunca tenían IP. Y decíamos, bueno, eso no tiene sentido porque están teniendo IP todo el resto de dispositivos y estos no. Y al final conseguimos que se hicieran capturas en varios puntos de la red. Nosotros veíamos que los discoveries... O sea, en un Microsoft había todo el proceso de descubrimiento, oferta, request y acknowledge. Pero en los Android solamente habían discoveries. Eso se hizo las capturas en el lado de los apps. Yo creo que eran Cisco Flex Connect, pero quizá eran... Ver aquí, ahora no recuerdo. Lo digo por la facilidad en la que tuve. O porque tenía capturas en varios puntos. O a lo mejor se hicieron un tap en los switches. No recuerdo. También se le pidió que se hicieran capturas a nivel de Fortinet, que lo gestionaba otra empresa. Y en las capturas del Forti se veía que los discoveries llegaban de todos los dispositivos. Pero nunca había offer cuando eran dispositivos con origen Android. Y luego ya por parte de Infoblox, que lo llevaba otra empresa más, pues ahí ya realmente no se llegó a mucho más. Porque básicamente nuestra empresa ya podía haber demostrado que los discoveries se enviaban. Y no nos volvían esos... Nunca teníamos un offer. Y entonces, pues ya se pasó a otro departamento o a la otra empresa. Y no sabemos exactamente qué pasó. Pero la verdad que ahora se ha reproducido ese mismo problema en el mismo sitio. Y me han pedido un poco de ayuda. Yo ya no recuerdo mucho más de la incidencia esta. Pero, ¿se os ocurre por qué puede ser eso? Porque... Vuelvo a repetir. O sea, un DHCP dado por un Infoblox. Los apps están en FlexConnect. Y básicamente, pues el Discovery se hará por el IP Helper que esté en ese FortiGate. Y no entiendo por qué no hay oferta cuando el origen es un dispositivo Android. ¿Alguien tiene idea de que hay alguna opción que bloquee ese Discovery o esa concesión de IPs a un dispositivo que sea Android? No. Pero lo que me queda raro es por qué te vuelven a decir a ti si el problema iba más allá. Bueno, esto ya te digo, no sé cómo quedó esto hace año y medio, dos años. No tengo ni idea cuándo fue. Pero sí que se ha abierto la incidencia. Se ha mirado en el histórico de tickets. Se ha visto que yo estuve trabajando en eso. Y entonces me ha pedido ayuda al compañero. Le digo, mira, pues pasó esto. Te recomiendo que vuelvas a pedir que se hagan capturas en varios puntos y a ver qué es lo que pasa. Si volvemos a tener que los discoveries han salido del AP que han pasado por los switches y que han llegado al Forti, que es el que lo envía en última instancia al Infoblogs, pues ahí ha terminado nuestro trabajo. Pero sí que es verdad que al final por cantidad de trabajo, al final nunca investigas mucho más. Pero sinceramente estoy con mucha duda de por qué pasó eso. Es que no lo entiendo. No, pero puede ser que lo bloquean Forti o el Infoblogs no le responde a offers específicas. Sí, porque en el Discovery sí se va a identificar el dispositivo. Pero me pareció muy curioso esto de que no responda a dispositivos Android, nada más. Así que sí que... Y sí, efectivamente... El disco no sé cómo funciona, pero... Se trabaja en su gobierno corticiano, que es lo que más que me lo veré, pues uno merece que es capaz de reconocer la firma del dispositivo cliente y que es capaz de ver diferencias de tipo de tipo de tipo operativo. Sí, es... Como no sea que cuando hace DSCP request le meta algún tipo de modificación en el paquete o algo así, según por lo que sea no le ajuste al usuario del DSCP y desestime el request... Sí, sí... Es que tiene que ser algo así, porque si no, no tiene sentido que descarte ese tipo de paquetes, porque ya te digo, hasta donde llega la Wi-Fi o la responsabilidad, en este caso, y supongo que lo habréis visto muchos, que Wi-Fi lo lleva una empresa, redes otro, ciberseguridad otro, sistemas lo lleva otro. Entonces, eso de pasarse la bola de unos a otros y quitarse el muerto, bueno, sí, a veces pasa ese tipo de cosas, pero sí que creo que es interesante saber qué más ha pasado ahí. Pero sí, lo que dice Diego, o sea, a veces, o sea, evidentemente en el request, en el discovery ya te estás identificando, pero me pareció muy curioso cuando para otras mismas redes, al parecer ese mismo infoblock se está dando IP a los equipos Android también, con total naturalidad, con total normalidad. Pero sí que, bueno, es una cosa que me había pasado por ahí. Yo es que lo único que se me ocurre, que no sé si es factible, porque no lo he visto nunca, David, que haya algún tema de profiling que detecte que Apple, la Mac, sea un dispositivo Android que te bloquee, porque detecta que ciertos tipos de dispositivos no pueden, pero ya tendría que ser algún firewall o algo que lo que hay que detecte, ¿no? Pero no sé si eso existe, no... Yo creo que sí pudiera ir por el infoblock, ahorita estaba buscando así, muy a grandes rasgos, y si hay atributos de infoblocks del Fingerprinting, que hace o hace en force para que ciertos sistemas operativos no tengan IP por el DHCP. Yo también iría por ahí, porque el DHCP Relay, que en este caso está siendo el... El FortiGate, sería. El FortiGate no tiene posibilidad de meterse en esa conversación, por algo es su delay. Entonces, si hay respuesta para algunos dispositivos y para otros no, el que no responde debiera ser infoblocks. Muy bien, pues, si consigo información de eso os lo contaré, pero creo que ahora ya José ya tiene esto funcionando, así que volvemos a la demo. Bueno, básicamente, en vez de generarlo donde lo había generado antes... ¿Sabes qué genera el SELCIDNET? No, es Signing Request, ¿vale? Los campos, o sea, Generate y los campos son los mismos, ¿vale? Entonces, lo que hablaba antes, aquí al DNS al que quieres asociar el certificado de seguridad, y entonces lo generas. Entonces, cuando te vienes al SSL... Segundo, a ver si me dejase hacerlo con la cuenta esta que tengo, que no sé si la he utilizado. No, tengo... Es que el problema es que con el otro no lo puedo porque ya tengo uno firmado y no me deja crear más de uno. Pero, definitivamente, cuando lo generas, ellos por correo te envían el fichero donde está ya el certificado firmado, y entonces en ICE, en la parte de certificados, sería importarlo de aquí. Entonces, desde aquí seleccionaríamos el fichero que ya está firmado y lo importaríamos en ICE automáticamente. En esa pestaña importas la CEA del que te firmó, si es que la ocupas, pero la CEA arriba sería importar el CERT, ¿no? En System Certificado. No, automáticamente ya lo añade en el sistema. O sea, de alguna forma, como... Mira, ahí está el import. Es ahí donde realmente... Sí, sí, pero aquí lo importas y como se le queda el CERT en el histórico, ahora no se ve aquí, pero aquí queda hasta que tú no lo importas, entonces ya te desaparece y ya te aparece como un certificado del sistema, que sería este de aquí, es el que está firmado por SSL, bueno, por Comodo, en este caso. Y entonces ya, si editas el certificado, yo desde aquí podría volver a definirle que me lo vuelva a poner como... Como para la gestión del ICE o, en este caso... Un segundo. Era este o... Es este. Es este de aquí. Es este de aquí. Vale, desde aquí. Podría definirlo otra vez que lo quiero para el portal cautivo. Y ahora sí que como solo he definido para el portal cautivo, no me reinicia el servicio. Solo reinicia cuando tocas el certificado para la gestión del ICE. ¿Vale? Y entonces ya, pues aquí, después son temas de cómo generar la política, ¿no? Yo la quiero para el portal cautivo. Yo la quiero para el portal cautivo. Entonces, es un código. Entonces, si tiene un código de código, detecta si tiene ese nombre y si eso coincide, pues entonces... El ICE le aplica la política. Entonces, si os parece esto, lo preparo y la parte de... Si os interesa la parte de cómo montar un portal cautivo con ICE, pues lo hacemos en otra sesión. porque ahora mismo tengo la controladora caída y no lo voy a poder enseñar como toca Sí, eso estaría bien Pues a ver si para la semana que viene a lo mejor será complicada porque tampoco sé si habrá mucha gente con el tema del VLAN Pro de México pero para la otra puedo preparar una sesión y bueno veis como funciona no es que sea un experto tampoco en esto pero bueno ahí andamos intentando hacer algún pinito Sí que bueno hay un tema que se me ha olvidado comentar para que funcione y pille bien el certificado claro el certificado no entiende si esta si hay WifiLab punto es está en 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 un servidor de un servidor web externo o un servidor web interno cuando si tú te intentas validar con DNS externas como te va a salir hacia afuera y el servidor de fuera no tiene instalado el certificado de seguridad te va te va a seguir dando el problema entonces para que esto funcione bien internamente y no te dé problemas las DNS tienen que ser internas para que te redirija al portal cautivo que que tiene el ICE si no no te pilla bien el certificado de de seguridad no sé si me he explicado o le ha dado más la troca o sea yo ¿sí? sí bueno sí porque yo he estado en ese escenario sí efectivamente esa dirección tiene que ser conocida por el servidor de DNS que te va a responder entonces claro o es servidor interno o yo no sé si es buena práctica o no que en un servidor público te esté respondiendo a un servidor interno no sé si eso es buena práctica en un en un escenario sí que me lo me lo pedía el fabricante que hiciéramos eso no sé si es buena práctica claro pues bueno pues ahí queda mi mi demo así de aquella manera muchas gracias no sé ¿alguien tiene algo? sí yo quería preguntar si bueno saliendo de este tema José has terminado ¿no? sí sí si alguien tenía experiencia con el tema de de radar scan en canales de EFS tengo sufrimientos con este tema con este tema pero experiencias experiencias no sé que hace pero no he podido hacer troubleshooting en condiciones sí que he visto en los logs que ha sido evento EFS me ha pasado también pues eso que en APS incluso autónomos que me aparecía el non occupancy esto de 30 minutos pero pero poco más yo estoy en Barcelona sé que bueno hace unos años atrás hubo un atentado en las en las ramblas y tal y sé que varias wifi se me cayeron precisamente por esto por radar hasta ahí y hay eventos que han aparecido pero más travel shooting que ese no no salvo ver los logs no mucho más no sé por dónde va tu tema Alex no simplemente porque ahora estoy experimentando con centralizar los logs con el elastic en el mismo sitio de muchos APS y claro agrupe todo por ubicaciones por si más o menos gestiono 12 ubicaciones de 100 APS cada uno más o menos son parecidos vale entonces claro con el elastic ya empiezas a a ver cosas pues pones muéstrame todos eventos relacionados con radar y resulta que en una ubicación pues tengo unos 100 eventos diarios y en otras cero y teóricamente lo que es el AP entorno todo es muy muy semejante es decir todo igual y y esa ubicación donde tengo muchos eventos de radar claro realmente al no conocer ese tema pues pensaba que todo bien pero al ver que hay tantos claro que significa radar detectado significa que el AP enseguida se va a otro canal y luego en 30 minutos vuelve al canal inicial claro son 112 o 120 eventos de radar provocan pues multiplicado por dos desconexiones además cuando vuelve al canal el que estaba pues por ejemplo 112 se queda como 90 segundos en escuchar es decir no está emitiendo sino escuchando y luego se pone a a trabajar pues claro a nivel de entorno es un estrés ¿no? tener tantos tantos escaneos tantos radares y me voy a otro canal y vuelvo al canal principal y me pongo a escuchar y vuelvo y entonces claro bueno si queréis os enseño un trámito del Alex una pregunta ¿y por qué no excluyes los canales de FS de los posibles asignos? no puedo porque son de río con cuatro canales depende del volumen de APS que tengas estás yo es que despegué una red en Nueva York y claro eso tenía que quitar porque cada dos por tres estaba dando por el saco entonces dependiendo del entorno pues directamente van fuera porque claro te está generando un montón de lo que tú acabas de decir de salirte de volver a escuchar que se vuelvan a conectar mover a los clientes etcétera y quitar el que esté más afectado si hay uno que está uno o dos tres canales que están más afectados más yo creo que no hay no sé si os puedo enseñar ¿ves mi pantalla? por ejemplo ahí estaba haciendo claro luego ahora os enseño estamos con un compañero analizando esto y llegamos a ver que no es una cosa externa ¿vale? ahora ¿vale? esto es un elástico que centraliza logs de muchas APS voy a poner en últimas 24 horas ¿vale? aquí tengo por por ubicaciones pues por ejemplo una ubicación que sería del Prat de YoGreat ¿vale? esto digamos todos los eventos recogidos aquí ¿vale? y aquí me sale que en últimas 24 horas no existía ningún evento relacionado con el radar ¿vale? esto es una ubicación con no sé con 90 puntos de acceso pero voy a ir donde tengo problemas aquí por ejemplo ¿vale? y aquí tengo 152 entradas ¿vale? que radar detected donde me dice radar found en radio 2 en channel 116 ¿vale? si formatamos un poco columnas pues voy a poner aquí puntos de acceso que veo que pasa y canal ¿vale? entonces aquí podemos ver canales ¿vale? 116 60 112 108 52 es decir si hacemos estadísticas no hay un canal que digamos se destaca a lo mejor el 112 pues va un pili por delante de todos pero vamos está más o menos ¿vale? y esto es lo que sucede en últimas 24 horas 125 152 eventos claro ahora si vemos en el gráfico de tiempo empiezan a las 6 y terminan a las 16 o a las 15 que es justo cuando trabajan ¿qué AP son? ¿qué modelos son? Alex ¿podrías filtrar solo por el AP 77 por ejemplo? 70 perdón 7 sí sí me va saltando o sea el 77 ¿y puedes ampliar el número de días? 16 16 hits en 24 horas ¿le puedes meter a más tiempo? pero siempre en el canal sí claro porque su canal su canal estático es decir siempre vuelve a este canal pero la pregunta es si el radar siempre emite en ese canal ¿sabes? porque a lo mejor le puedes a ese pedaí le puedes excluir que no trabaje en el canal 100 no pero si coge otro AP ¿ves? por ejemplo esto meto siete últimos días me gusta elástico por cierto la pregunta mía sería ¿qué clase de 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 network que tienes? ¿es algo que necesita tener conexión todo el tiempo? por ejemplo nosotros estamos en el hospital y nosotros tenemos dispositivos que que tienen que estar conectados todo el tiempo no pueden cambiar de canales esporádicamente porque puede causar problemas es un almacén es un almacén que lógicamente me gustaría que que todos los dispositivos estén siempre conectados pero bueno si hay un microcorte y el dispositivo cambia a otro AP o o va detrás de la AP a otro canal no va a pasar nada pero esto es extreme sí y y esto están están categorizados por país no por ustedes son europeos ¿no? esto no es tan categorizado para los Estados Unidos o algo así no no está en Europa lo curioso es que vuelvo a decir pues por ejemplo el esta ubicación que es que es un pueblo que hay por aquí pues en últimos 7 días 879 hits ¿vale? si yo voy a otro que sería este que es otro pueblo pues hay solo 5 bueno eso depende de la próxima que tan cerca esté de la causa de esa frecuencia es que me parece haber leído alguna vez y cada vez trabajo menos en wifi entonces ya se me están olvidando cosas ¿no? pero me parece haber leído alguna vez que si el dispositivo cliente tiene algún problema en el driver en asociaciones y algún tipo de cosas de esas puede llegar a confundir a la P y además básicamente lo digo porque decías que las incidencias eran en las horas de trabajo claro ahí voy que al principio pensábamos que está cerca del aeropuerto que está cerca de no sé qué pero al ver esto mira estos son esta semana ¿vale? los datos de 6 a 1 de 6 a 12 y media de 6 y es justo cuando trabajan si yo quito todos los filtros si por ejemplo quito este filtro ¿en leí eso en algún lado de que eran clientes que se confundían con o sea la P confundía al cliente con el radar y era porque había algún tipo malformed en la asociación no lo sé pero sí me suena que había algún paquete malformado del cliente y que lo interpretaba la P como un evento de FS cuando no lo era y por eso que tengas tantos canales porque es muy raro que eventos de FS estén en 1 y 2 extendido y en 1 y 2 también que estaba en todos los canales entonces a ver si va no lo sé ya te digo a lo mejor deberían de ser todos los clientes tener un driver mal porque pasa en no hay una zona concreta son distintos clientes ¿no Alex? sí bueno es un almacén está lleno allí de Honeywell pero las instalaciones estos que has puesto de silla de port de boulette son el mismo cliente o son diferentes sí mismo cliente y hasta perfiles de configuración son iguales de los AP o sea que es posible que utilicen el mismo tipo de dispositivo por lo que está diciendo David por ejemplo ¿por qué un radio no hace punto a punto que pase por ahí cerca y ese ser que le esté dañando todo? lo que te hago claro que es algo interno no es externo porque lo primero que pensábamos es aeropuerto que tenemos al lado del pueblo que estoy diciendo pero pues por ejemplo este tramo cuando no hay eventos es un domingo es cuando no trabajaban pero los aviones siguen aterrizando y entonces descartamos que es algo externo es algo interno es cuando está lleno el almacén de gente y están trabajando ¿vale? porque Alex disculpe y si estuvieras si esnifaras el tráfico y intentaras filtrar luego todas las comunicaciones para identificar la marca del dispositivo que se ve implicado por lo que comentaban porque la verdad no se me había dado el caso porque pudieran ser perdón pudieran ser diferentes dispositivos con mismo chipset capaz que te cae en un caso de esos ahí en particular y le pasa a él precisamente de su cliente del chip sería algo global o sea a lo mejor pasaba más gente pero hasta que no instabas el plastic no lo sabes hasta que no no tienes herramienta de verlo de la forma totalmente de acuerdo o sea porque a lo mejor está pasando la red va mal no es que va mal es que te está pasando este problema claro yo antes de de tener esta herramienta pues tú entrabas a una P y pues de vez en cuando veías eventos de radares pero no sabías que magnitud es tan tan alta que en un día tienes 150 entonces claro la pregunta o digamos por donde voy ahora es sabiendo que es algo interno ahora mi pregunta es ¿cómo se puede descubrir esto? ¿cómo se puede capturar tráfico o con o con alguna otra herramienta y ahora conocer quién es el culpable es decir capturando paquetes ¿qué consigo? no consigo nada ¿no? sí y algún como decía David o sea pero o sea va a ser tal hacha o sea yo haría así o sea capturo en en una P que ya sé que me da muchos porque sé que me van a aparecer capturo un tanto donde me diga a tal hora ya la paro ¿no? y luego voy a buscar la MAC del cliente y me pongo a revisar literal la captura lo que decía en lo que decía en asociación o en o en o en o en association o en el otro en authentication o cuando ya se cuando ya se cuando ya se autenticó completamente después de su WPA lo que sea ahí debe haber algo en uno de esos campos que está que está raro o sea yo creo que así lo puedes encontrar es muy talentoso pero pues no veo ahorita otra forma de de hallarlo porque si tienes puedes saber quién lo hizo o sea en qué app está y pues nomás la hora pues te va a dar ahí el qué cliente pudiera hacer ¿verdad? digo yo creo la otra es de que si no se puede hacer captura o bueno no haya así esa disponibilidad alguien que esté en sitio el sábado domingo y que te pueda apoyar a aprender cada tipo de dispositivo que se está autenticando y desautenticando y a ver si da el hit ¿verdad? ya sea en sábado o domingo y ya puedes saber a lo mejor por qué dispositivo puede ir más controlado porque donde lo disparé pues sabes que fue ese bueno sí así sí yo diría que si no te está causando mucho problema la vaina esta déjalo así y si te causa problema por quitarle los canales que están causando problemas bueno quitar canales es difícil porque la densidad de APS es muy alta al ser una instalación un almacén con estanterías altas bajas cambios de techo pues techos de 10 metros de 6 metros cámaras pues la densidad es muy alta y al final para evitar interferencias lo que hicimos es manualmente distribuir canales desde 36 hasta 116 pero claro ahí te toca usar unidos extendido ahí es un poquito más complicado y si están en todos los de de 52 56 60 64 100 102 116 son todos claro de todas formas siendo un almacén entiendo que esto es lectura de código de barra o tienen también algún otro tipo de aplicación y quien por vos tienen emuladores de telnet de todo empezamos con lectores de barras y pues ya está todo prácticamente todo hasta hay teles que muestran en muelles de carga y descarga la información que van por wifi otra pregunta es que si la diversidad no está haciendo tanto wifi que está en música o como pues nada cambian los negocios un poco en las empresas y me está pasando lo mismo que a jose que lo ha dicho un par de veces que le están poniendo más cosas de seguridad así que perdonad pues nada estamos en eso cuando descubra a ver que pueda pasar mejor es un operario que con su teléfono tiene compartida la internet y se anda moviendo y te hacen la interferencia por eso es poco también yo he visto ese caso que las personas tienen dos equipos y con uno se comparten internet y se anda moviendo y es una es una persona en en algún cliente tuvimos que casi hacer como una circular para prohibir que que utilizaran los hotspots de los de los de los teléfonos por lo mismo porque ya nos pasó nos pasó en la banda dos cuatro ya se nos cambiamos a la banda de cinco y después llegó con un teléfono más potente que tenía el hotspot en cinco porque igual es poco no sé para para el número de access point que que Alex tú dices que son tampoco son tantos hits y si es en el momento de la de la operación es como que alguien se está moviendo y está afectándote toda la radio y si no hay nada externo que puede hacer pero que pero que ocupe tanto o sea que si es un es que es que es que es eso si es un elemento interferente afectaría a una banda de canales más más estrecha creo yo el hecho de que esté afectando a todos los canales tiene más pinta que es cuando se asocia porque se tendría que entrar a la P creo yo o conectarse a la P si no si él está porque digamos el DFS funciona a nivel de energía no no necesita la señal que recibe de un radar meteorológico o lo que sea es una energía no es una comunicación al recibirla por un nivel superior de un margen se quita del canal por lo que entiendo si es como los jammers estos que lleva que enseña Fernet de vez en cuando el aparatito ese y precisamente al respecto potencias están correctas es decir la ganancia de la antena está bien ajustada no voy a hacer que a lo mejor se haya puesto no era eso por si se estaba pasando del PIR del IRP estuviera fuera de o sea el AP no supiera que está radiando a una potencia superior porque a lo mejor no se le ha definido la ganancia de la antena de forma correcta y a lo mejor está bien porque son antenas o bien donde están techos bajos son antenas internas y donde los techos son altos son externas pero vamos son normales de 3 de BI o 5 en este aspecto no creo pensábamos por un momento que podrían ser máquinas tipo compresores generadores de aire frío o algo así pero también se descarta porque esas máquinas trabajan siempre aquí por ejemplo en el gráfico vemos que a las 24 a la 1 a la 2 a la 3 no hay ningún evento y empiezan a despertarse a las 6 y papapap crecen crecen y a las 16 pues ya no hay eventos y ahora mismo estamos aquí donde estaba en línea roja pues cero eventos sí sí el patrón está relacionado con personas con presencia de personas con la operación diaria nos tienes que hacer una demo del Elastic me ha gustado una cosa que llevaba persiguiendo mucho tiempo de tener una herramienta de recolector de Syslog y al final convencí al cliente que vamos a ponerlo y estoy muy contento porque estás descubriendo cosas típico que antes recibes una incidencia de fallo de cobertura en un sitio de hecho con Elastic descubrimos la semana pasada digamos el cliente tiene en parte de muelles de recepción unos puestos de trabajo móviles que es un carrito con una impresora que van empujando del muelle al muelle donde les cargan el camión y reetiquetan los palets ¿vale? les cargan palets y los reetiquetan y necesitan un puesto móvil con una impresora de etiquetas entonces ellos introducen el pedido y sale una giga y la pegan estos muebles se desplazan por un muelle de recepción ¿vale? que es un un área así horizontal en recto digamos imaginamos que hay muelles 1, 2, 3, 4 hasta 20 y esto va en modo lineal del muelle 1 a 20 pues a la izquierda a la derecha a la izquierda a la derecha y digamos por todo el muelle hay unos APs pues suponemos que hay APs 1, 2, 3, 4 hasta 5 ¿vale? y nos reportan incidencia que el mueble ese que se desplazan pues va lento pues tiene poca cobertura va lento y tal claro lo primero que hacemos es en Elastic introducir la dirección MAC de este mueble con que APs se asocia durante un día ¿vale? y si en los muelles de descarga hay APs 1, 2, 3, 4, 5 descubrimos con Elastic que asociaciones durante todo el día es AP2 AP9 que no está en esta zona AP14 AP23 AP5 AP20 AP19 y es ¡ostras! porque se asocia a un AP que está en otro en otro sitio en otro área si encima de su cabeza tiene AP1 2, 3, 4 y 5 vamos a ver qué canales están radiando estos APs y lo mismo con Elastic y lo sacas aquí enseguida y te das cuenta que el mueble bueno el carrito ese se asocia solo a canales bajos no Uni1 sino también Uni2 pero siempre a canales bajos entonces empezamos a investigar este carrito en bueno este dispositivo en ya más bajo lupa y vimos que su algoritmo del rompo de decisión como dice Ferney es primero descubro si alguien está emitiendo mi SSID en el canal 36 vale si alguien me contesta me da igual el nivel de la señal si es menos 85 me conecto si nadie contesta en canal 36 paso a 40 aunque encima tienes una P que está emitiendo en canal 100 si consigue a alguien en canal 40 con menos 79 me conecto vale con lo cual descubrimos que este dispositivo en concreto funciona de esta manera y tuvimos que reconfigurar a P de los muelles del muelle digamos de con canales más bajos posibles bueno este es tarudo el cliente porque voy a hacer así lo quiero claro claro la otra es en el en el tema del DFS de los canales luces luces led ha habido casos que hay luces que intervienen en el 100 o en el 102 no hemos pensado no y eso también puede correlacionar con horas de trabajo claro claro que se prendan ciertas cosas pueden ser luces en esas horas entonces digo no he visto uno que diga que todo que todo el DFS solo había visto de un par de canales pero si he leído casos de que si llegan a ver y pues te va a ser el trigger de la P pero sigo pensando si son leds también el espectro que están interfiriendo entiendo que debería ser un ancho de bando concreto que te cubra todo unidos y unidos extendidos me parece muchísimo no no sé cuánto cuánto puede dónde puede interferir un led pero sí que eso me parecen demasiados canales interferidos por eso pienso que tiene que ser o entre los propios APs por algún tema de que están radiando por encima del IRP o que sean los clientes de alguna manera que pues eso os puse una parte de un blog no sé si aquí sale algo al respecto pero sí que tiene alguna incidencia de problemas de DFS y tal pero no sé si van por ahí la verdad que es un tema que sí que tiene que dar bastante dolor de cabeza porque mi sensación y es sensación esto al final que hago viendo logs y este tipo de cosas que no creo que sea realmente un evento de FS la única manera de verlo quizás sería teniendo un análisis de espectro continuo durante ese tiempo para ver si efectivamente se ven algún tipo de mayor potencia en ciertos canales en esos puntos porque no sé si es bueno las luces sí que no sé podría podría ser porque creo recordar que este cliente tiene además luces que son que se encienden por detección de presencia es decir si todo el mundo sale se apagan cuando detectan movimiento entonces empiezan a encenderse además por zonas entonces es probable cuando hay un flujo de gente que empieza digamos a ir entre estanterías continuamente se apagan se encienden se apagan se encienden los motion sensors también han estado comentando que han causado estragos en canales digo no en todos pero si hay casos de que motion sensors también es otra de que ah me está haciendo ruido y era por los condenados sensores de movimiento que al final pues la luz trae eso trae lo que dices también puede ser o sea investigaremos este tema y bueno el analizador de espectro del del ECA vamos a ver que tanto ves de señal porque puede ser que es poquito pueden ser pueden ser los los como se llaman los sensores o sea si ves así como rayitas de repente y en todo va a ser igual cacharlo pero si muchos están en el mismo te puedes ver una rayita bien marcadita a lo mejor y que no pasa el sábado o sea si va a tener que ir de que un viernes y un sábado o un día de trabajo y uno que no pues eso sí y como decía Fer pues hacer pruebas con clientes en ese rato dile tú trabaja como si estuvieras en un día normal y ahí se va a ver si se le da trigger al evento en un día de no laboral preguntaba también por aquí Valencia que si era controladora extreme o era extreme IQ no es de las antiguas wing las antiguas motorolas bueno motorolas ya con firmar de extreme pero no es no es no es cloud son internas locales muy bien ya tenemos más pistas si yo dejo ver aquí todos los eventos lo que sucede es esto pues por ejemplo encuentra radar en canal 60 pasa a canal 44 vale si por ejemplo ap45 y luego en 30 minutos 45 aquí vuelve a su channel original se pone a hacer un escaneo durante 90 segundos termina o si ya se queda en el canal 60 por ejemplo claro son cuatro eventos digamos por un un radar falso que detecta claro multiplicamos por 80 pesca en esta zona en este el marcel una barbaridad claro ya os cuento o así interesante pues lo del tema de poner para hacer el análisis de espectro y recoger la información sería interesante lo podría poner a lo mejor el 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 capturando datos y que vaya a hacer falta espacio para dejarlo ahí todo el día yo creo que a nivel paquetes no voy a encontrar nada será porque si es nivel de energía lo máximo que podría haber es con analizadores del espectro pero claro yo me imagino ver el waterfall pues básico con puntitos 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 de vez en cuando pues puntitos rojos vale pero que significa esto que hay un un por ahí pero es que tampoco lo vas a ver así porque que 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 veas una alerta de fs no quiere decir que tengas mucho tráfico en en ese momento quiere decir que que ha detectado la firma del radar y entonces como la ha detectado tienes que cambiarte el canal porque porque el radar tiene preferencia sobre sobre el wifi con lo cual eso no te va a servir tampoco de ayuda para para detectar o sea lo único es eso que no sea ahora no recuerdo si 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 a nivel rápido hay alguna forma de ver de ver firmas en el en el en el en el en el en todo el no sé si existe yo sí que he visto Alex disculpa que te interrumpa el wing este que que utilizas que la verdad que eso te da mucha flexibilidad y demás no puedes directamente decirle que ignore el defensa en esos canales porque esos canales supuestamente no debería haber radar hay otros canales reservados para ello no no esto a nivel de protocolo no puedes no puedes descartar eso no puedes esto a nivel de protocolo wifi yo sé que algunos fabricantes que empiezan por Q y terminan por I sí que usaban sí que usaban trucos ahí que tú con un tip decías ignorar el tema del EFS y funcionaba pero en marcas de cierto nivel eso no puedes hacer vale vale perney te cuentas hola regresé bien 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 ya están todos tomando el examen que tienen un examen de selección múltiple eso es nuevo ya relativamente nuevo entonces ahí están tomando el examen y aquí estamos ¿cómo le fue? bien ¿está bien tocar guitarra? sí yo tocó guitarra que yo no estaba ¿o qué? me estoy quedando sin batería me estoy quedando sin batería se me va a apagar el el texto un segundo ¿le va a acabar la guitarra o qué? ¿le va a pagar la guitarra? ¿qué dice Ulises ya todo el pelo para la próxima semana o qué? ¿Enfraín también? ¿qué dice Ulises? me he hablado de EFS estaba contando yo que he detectado en una ubicación que gestiono en muchísimos eventos de radar de EFS ¿en qué canales? en todos desde 60 en adelante esto suena como un falso positivo sí es falso positivo porque solo ocurren dentro del horario laboral por ejemplo sábado y domingo no y a partir de las 6 que ya no trabajan tampoco lo cual algo relacionado con presencia de gente yo voy a dejar nos vemos en la próxima hasta luego Manuel venga hasta luego bueno me he perdido unos minutos no sé si Fernay se vuelve a conectar o no Fernay está ahí le están haciendo una pregunta de la frase vale sí pero se ha desconectado ¿no? no está ahí todavía está ahí el estén mío ah sí es verdad al cambiarse al irse Manuel se ha movido esto mis ojos son lentos bueno yo os tengo que dejar también bueno pues yo tengo hambre sí oye ¿queda alguna cosa que no ha comido ¿queda alguna cosa en clara del grupo de Whatsapp Telegram o tal todavía sigue ahí en el aire creo que sigue en el aire ¿verdad? no sé si se iba a poner un Discord decían Slack o Slack sí de hecho de hecho digo yo yo igual armo uno porque por ahí dicen que luego se pierde la verdad nosotros tenemos aquí en México bueno con otros tenemos cuatro grupos y la verdad la gente solo escribe para cuando tiene un isho o sea así nos ha funcionado de que no escriben yo sé que escribieran más pero pero en el oye tengo ese problema y dos o tres empiezan a aganchar y casi todas las veces se ha resuelto y la verdad es que el grupo no se llena de mensajes que no todo el mundo entiende que o sea aquí no se mandan memes de repente alguna cosita y yo luego para que no esté muy mudo les mando un apemal instalado o algo así pero pero creo que si no se ha funcionado y al final el que guste pues se puede unir y el día que quiera pues también pues se va también se sale no creo que haya no creo que haya ningún problema porque ahí había dos o tres que sí como que el primer día sí se interesaron entonces igual regresando al WLPC armó uno pongo a quien quiera más igual de administrador y el que guste se va uniendo y el que el día que diga ya sabes que no me funciona pues igual se sale si se hace alguna otra cosa como Slack con Discord lo que quieran pues igual el que guste se une y el que no no pasa nada sí sí además ya se ha creado comunidad ya nos conocemos entonces creo que que bien que se puede se puede hacer así sí digo ahí y digo el que quiera no pasa nada digo sí a nosotros nos ha funcionado les digo al menos en este grupo que realmente son puros de Aruba pero pues nos ha funcionado bien como lo que decía no me acuerdo como se llama el que lo propuso de pues es que tengo la bronca ahorita no me puedo esperar al viernes o así sí sí claro claro es lógico sí 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 pues pero igual bueno yo igual los dejo porque tengo que ir a dejar yo también yo creo que ya se les quiere gratis y listo bueno esto fue la sesión ¿qué? 104 104 sí pues eso pues eso se les quiere gratis la semana que viene el W W W W W W Ya no sé qué estoy diciendo Pues nada Encantado señores Y hasta la próxima semana Venga Adiós Hasta la próxima